Bienvenidos a su segmento Momento Fértil. Aquí les va a hablar sobre todo el Dr. Luis Noriega. O sea, solamente yo voy a hacer la pregunta. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yana? ¿Cómo todos los fines de semana? Felices de estar con usted, con esa energía positiva que siempre nos irradia. Dr. Noriega, ¿qué pasa con aquellas parejas, no necesariamente casadas, sino que conviven, quieren ser padres en algún momento, pero dejaron mucho tiempo cuidándose? ¿Puede ser que esto afecte a su fertilidad cuando quieran ser padres realmente? O sea, ¿como que se demoraron mucho? Claro, yo pienso que es cuestión de tiempo. Estamos en el 2019, perdón, 2020, y en el 2020 el mundo es totalmente distinto. O sea, esa idea que no hay que tener vida sexual porque estoy guardando mis espermas para que sean más fuertes, es, disculpenme, es totalmente estúpido. O la mujer que cree que no haciendo determinada cosa o usando anticonceptivos se va a quedar infértil. No, hay muchos mitos, muchos mitos y lamentablemente cuestiones culturales que nos llevan a tener, digamos, finales desastrosos. ¿Por qué? Una pareja, son enamorados de muy chico, llegan hasta los 20 años enamorados y a los 38 años quieren ser padres y resultó que el hombre era infértil, cero, o sea, se cuidó por gusto. O la mujer ya no tiene óvulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que todas las personas tienen derecho a expresar su vida sexual, su vida emocional, o lo que quieran planificar, pero planifíquenlo con un poco de conocimiento del tema. ¿Qué le cuesta a un hombre hacer un espermatograma para ver si tiene espermas? Nada más. Lleva a una mujer a saber una reserva ovárica para él cuál es su pronóstico. Eso es todo. Yo creo que eso es todo porque si la chica tiene 20 años, su reserva ovárica está acá, pero si a los 25 su reserva ovárica va a caer, oye, guarda los óvulos porque todavía no quiero tener hijos. Ya no estamos en la generación de que ya, pues bueno, embaracé y tengo 18, 19 años. Eso es absurdo. Tampoco podemos decir quiero dedicarme al trabajo y quiero mi profesión, mi realización personal, profesional, mi cargo, mi independencia económica. Es válido, pero oye, guarda tus óvulos. Lo mismo en el hombre, ¿no? Yo creo que eso es todo. Es un tema de respetamos todo lo que quieran hacer, pero por lo menos planifícate cuál es tu techo. ¿Cuál es mi posibilidad que tengo adelante? Yo creo que eso es todo. Doctor Noriega, quería preguntarle acerca de las charlas informativas que se dan acá en la clínica. ¿Las personas pueden inscribirse a través de la página web? Sí, indudablemente hay charlas de todo tipo. Tenemos charlas generales para pacientes. Yo particularmente hago unas charlas especiales para pacientes. Hacemos grupos pequeños de 12, 14 personas máximas. Pacientes que han fracasado, ¿no? Pacientes que han fracasado en programas de fertilidad para poder abiertamente, entre 10 o 12 parejas máximo, poder conversar cada caso porque esto nos ayuda a tener parámetros. Ojo, nadie, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero tratamos en lo posible de poder instruir, capacitar y aprender de los mismos errores que nosotros tenemos, por supuesto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ya saben que acá existen las charlas informativas desde hace muchísimo tiempo. Y aprovechar para saludar también a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, que siempre están ahí mirando los videos, comentándole, doctor. Ok, yo agradezco, pues realmente te agradezco muchísimo a ti, a tu programa, porque eso nos ha permitido entrar a ese mundo que para nosotros era desconocido, ¿no? El tema de las redes, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. No, encantadísimo. Volvemos. Y hasta el próximo fin de semana.